Muy buenas pintores, el vídeo de hoy es para los principiantes. Te voy a enseñar la técnica del no metálico metal, que consiste en imitar superficies metálicas sin usar colores metálicos. Solo voy a usar 5 colores, que van desde el negro hasta el blanco, haciendo un degradado de grises. Vas a ver que las explicaciones son muy fáciles y lo más importante en esta técnica es buscar el contraste entre las luces y las sombras. Voy a usar a esta fantástica figura de la empresa Pink Caster Games, que son los que patrocinan este vídeo. Este proyecto se llama Dungeons & Kids. Aquí puedes ver algunos de los personajes que van a salir. En la descripción del vídeo te dejo el link a su Instagram para que estés atento a la salida de la campaña por la plataforma Kickstarter. Imprimir la figura con imprimación negra de Vallejo. Empiezo con el color gris basalto, que va a ser el color base, y uso el pincel número 1 de la serie S de Artisopus. En este paso voy a hacer el boceto, de la iluminación y también de las sombras. Es decir, voy a decidir qué partes van a ir luz y cuáles van a ir de sombra. Las zonas donde va a ir la luz, pues aplico más capas del color gris basalto. Y las zonas que van a ir en sombra, pues aplico menos capas. Es muy importante ver referencias de superficies de metal. En mi caso estuve viendo fotos de armaduras. Yo decidí que la parte donde va a llevar la máxima luz va a ser en la coraza en el lado derecho y también en las placas superiores de la pierna y rodillas. Teniendo esto claro, pues empiezo a aplicar capas y capas para hacer el boceto. La espada solo ilumino el filo, que es la parte donde va a brillar más. Y aquí ya tengo el boceto listo. Con gris neutral aplico la primera iluminación. En este paso es sencillito, ya que tienes que aplicar la luz en la misma zona del anterior paso, pero ir reduciendo la zona de iluminar. A tener el boceto del primer paso, pues es super fácil para ir construyendo las luces. Recuerda que lo más importante a la hora de pintar un no metal es el contraste entre las luces y las sombras. Fíjate en estos ejemplos que te estoy poniendo. Como metal brilla y hay zonas con mucho contraste. ¡Gracias! ¡Gracias! Para la siguiente luz uso el gris marino oscuro. Y sigo el mismo proceso que antes. Voy reduciendo la zona de iluminar. Si te fijas en la paleta, solo estoy usando una gama de grises, para que te resulte más fácil seguir este paso a paso. En un no metal más avanzado, pues usaría azules, verdes, ocres y otros tonos, sobre todo dependiendo del ambiente que quieras dar a la figura. Incluso si la ropa lleva un tono rojo, pues se tiene que ver reflejado en el no metal. Si te gustaría ver un no metal avanzado, déjamelo saber en los comentarios. ¡Gracias! 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 ya que tienes que ir aplicando capas y capas del color hueso para crear este efecto. Aquí sobre todo me centro en la coraza del lado derecho, placas superiores de la pierna, rodillas y perfilar todo muy bien. Gracias por ver el video y como puedes ver, sigo usando el mismo pincel. En este proceso no hace falta cambiar el pincel. Y ya sabes que estos pinceles Artisopus se pueden conseguir en la tienda Racing Colors. Y toda la gama de Vallejo la puedes conseguir en las tiendas Goblin Trader. Por cierto, lo que veis en Canadá o Estados Unidos, las pinturas Vallejo la podéis conseguir en la tienda Sunwork Hobbies. A medida que voy aplicando más capas del color hueso, la armadura brilla más. Y siempre aplicando las famosas finas capas. ¡Gracias! 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 Fíjate la diferencia con el primer paso. Por último, para conseguir más brillo uso el blanco puro y solo lo aplico en la parte derecha de la coraza, perfilados y las placas superiores de la pierna. Con esto vas a conseguir el brillo máximo en este no metal. basedando a la cintura, el brillo causal, la piel y solo lo aplico en la pierna The Y el metal ya estaría terminado. Espero que el vídeo te haya gustado y antes de que te vayas te recomiendo que veas este vídeo donde te explico la técnica del punteado. Chicos nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!